Bienvenidos sean todos a Once por Lado, el programa número uno de fútbol, de hinchas para hinchas. Aquí en los controles, el DOC. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí presentes en este nuevo video de Once por Lado. Y la noche de hoy tengo la idea de hacer mi pronóstico para la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Bien, si les gusta el video, por supuesto, podemos hacer ahí una segunda parte, ya con la fase de eliminación directa, la segunda etapa del Mundial, digamos, desde octavo a final en adelante. Pero por lo pronto estamos acá, fase de grupos, vamos a pasar a revisar todos los equipos, cómo quedan ordenados y cuáles van a ser, para mí, a mi gusto, a mi parecer, los dos clasificados de cada grupo para los octavos. Bien, antes de continuar con eso, por supuesto, denle like al video, suscríbanse y compartan este video con sus amigos que nos ayuda bastante a nuestro canal. Bien, eso, muchas gracias. Y empezamos entonces, primera parte, primer grupo, grupo A, en la que está a cabeza de serie, Qatar. Luego, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Bien, Qatar es un equipo que ha repuntado bastante o ha subido bastante su nivel, más bien, en el último tiempo. Ecuador tuvo un muy buen inicio de clasificatoria, digamos, toda la primera mitad bastante bien. Después, un poquito más irregular. Vamos a ver, estamos en abril, falta bastante para el Mundial. Se pasa rápido el tiempo, sin embargo, sabemos que estos torneos cortos, podría decirse, duró un mes. Es mucho de los momentos en que llegan los equipos, bien. Luego está Senegal, que fue campeón de la Copa Africana y Países Bajos, ¿vale? A mi gusto, de estos cuatro equipos clasifican Países Bajos y Senegal. Bien, estoy dejando fuera a Qatar, al organizador. Ecuador, creo que no está al nivel de Países Bajos ni Senegal. Y estoy dejando fuera a Ecuador también, por lo visto, en la segunda parte de estas clasificatorias. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver. Grupo B, cabeza de serie Inglaterra, Irán, Estados Unidos. Y luego, un repechaje que todavía no está definido el día de hoy. Y que sería el repechaje, si no me equivoco, entre Gales y el ganador de Escocia y Ucrania. ¿Vale? Por toda la situación geopolítica actual, Rusia y Ucrania. No se ha jugado esa llave contra Escocia, por lo tanto, no hay equipo para disputar con Gales el puesto para clasificar. Vamos a ver en qué se desarrolla eso próximamente. ¿Vale? Pero sería uno de esos equipos, Gales, Escocia o Ucrania quienes estarían presentes en el grupo B. Y ahí hay bastante que decir. Yo creo que, o sea, a mi parecer, a mi opinión, Inglaterra clasifica, seguro. Irán no. Irán no pasa de ronda. Y luego, Estados Unidos o Gales pueden andar bastante parejos. Escocia y Ucrania creo que están un peldaño más abajo. Mi impresión es que Gales va a clasificar en ese repechaje al día de hoy, es mi impresión. Y en ese caso, Estados Unidos o Gales van a disputar, van a pelear. Para mojarme y para apostar por uno de los dos, yo creo que va a pasar a octavo de final. Grupo C, Argentina, Arabia, México y Polonia. Podríamos decir que es uno de los equipos o uno de los grupos de la muerte, puede ser. Es uno de, no es quizás el más, pero ahí México la va a tener difícil. Sin duda, para mí, clasifica Argentina, pasa a octavo de final. Arabia Saudita queda eliminado. Y luego, México-Polonia. Uf, México-Polonia. Lewandowski. Ya solo con eso, les digo un montón. Si Lewandowski anda enchufado, agárrate coladera Ochoa. Es cosa seria. Por corazón, yo voy a decir que México pasa al cuarto partido. México pasa a octavo de final. Pero mi pronóstico es reservado. Voy por México. Voy por México. Sin embargo, habrá que ver en la cancha. Grupo D. Francia. El repechaje de Conmebol contra el equipo de la Liga de Asia. Conmebol, el equipo que va al repechaje es Perú. Y el de Liga de Asia, repechaje. Vamos a buscarlo inmediatamente. Australia o Emiratos Árabes. Bien. Yo apuesto a que Perú gana el repechaje. ¿Vale? Es a partido único. Ojo. Es a partido único. Yo pongo a Perú ahí. En ese puesto. Que gana el repechaje. Y le tengo fe a Perú. Francia pasa sin duda. Francia cabeza de serie del grupo. Perú. Dinamarca. Túnez. Dinamarca es un buen equipo. Ojo. Pero le pongo la ficha a Perú, por supuesto. Francia. Perú. Pasan a la siguiente ronda. A octavo de final. Bien. Y ahí estamos con la primera mitad. Los primeros cuatro grupos de este Mundial de Qatar. En el grupo E. A continuación. Cabeza de serie España. No menor. Para mí uno de los candidatos del Mundial. Repechaje de E. Con CACAF. Vamos a ver. Con CACAF. Contra quién va a jugar. Costa Rica. Se va a medir entre Nueva Zelanda. Para mí. Costa Rica. Costa Rica llega al grupo E. España. Por lo tanto. Costa Rica. Alemania. Japón. Tremendo grupo. Terrible grupo para Costa Rica. Y para mí los clasificados del grupo E. Son España y Alemania. Grupo F. Bélgica. Canadá. Marruecos. Y Croacia. F por Marruecos. Sin duda. Y ahí hay tres equipos que van a luchar. Para mí Bélgica es seguro. Bélgica seguro pasa a octavos. Y después Canadá. Croacia. Va a estar feroz. Bueno. La verdad es que Bélgica igual puede verla difícil contra Canadá y contra Croacia. No hay duda. Ahí hay tres equipos. Croacia llegó a la final del mundo. Ni más ni menos. Hace cuatro años atrás. Bélgica llegó a las semifinales. Uf. Difícil. Difícil. Creo que ninguno de los anteriores la había visto tan difícil como para seleccionar aquí a quienes pasan. Por tradición. Historia y jerarquía en ese sentido. No por actualidad. Que Canadá está muy bien. Yo creo que Bélgica y Croacia pasan a los octavos de final. Grupo G. Brasil. Serbia. Suiza. Y Camerún. No lo tuvo tan difícil Brasil en esta. Para mí Brasil pasa sin duda a octavo de final. Como primero del grupo. Y luego voy por... Por... Uf. Voy por Camerún. Voy por Camerún. Pongámosle la ficha a Camerún. Bien. Grupo H. Último grupo de este Mundial de Qatar 2022. Portugal. Cabeza de serie. Gana. Uruguay. Y Corea del Sur. Y qué tremendo grupo también. Junto con el grupo E. Me parece que son de los más difíciles. Bueno. Y el grupo C de México. Portugal pasa octavo de final. Y Uruguay pasa a octavo de final. Bien. Ese es mi pronóstico para el grupo H. Gente. Así que hasta acá. Con la predicción de los grupos. De los clasificados para octavo final del Mundial de Qatar 2022. Si les gusta el video. Compártanlo. Suscríbanse. Ya les había mencionado. Y dejen su like también. Por supuesto. Dejen en los comentarios si les gustaría que continuara entonces. Y hiciera una segunda parte ya de la etapa. Considerando estos clasificados por grupo. Cómo se podrían dar según mi pronóstico. Las etapas de las eliminaciones directas. Octavos. Cuartos. Semifinales. Finales. Bien. Eso es gente. Dejo hasta acá entonces. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. No se fue el lado. El programa número uno de fútbol. De hinchas para hinchas. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.